Hola, hola amigos Bienvenidos a otro video El día de hoy vamos a reaccionar a la canción de este artista argentino que se llama Duki La canción se llama Goteo Esta canción no la hemos escuchado Pero las canciones que hemos escuchado de nuestros amigos argentinos están muy buenas Esperemos que esta no sea la excepción Pero antes de continuar, solamente les quiero recordar que si todavía no están suscritos a nuestro canal Paren el video, vayan y suscríbanse para que sean parte de nuestra familia Y así no se pierdan ninguno de nuestros futuros videos Ahora sí, vamos a darle ¡Gol! ¡Goteo! Empezando el video Estamos viendo como que el Duki está en un concierto O está llegando un concierto y está toda la gente apilada afuera Esperando para entrar Quiero un Felipe Marte, Role Cartier, por no ver la hora Para Yo siempre sé lo que hay que hacer Nos aplico otra vez, un poco am deal No he ron pendiente, mi ney, mi plato, mi ex La nota para Lola No me gustaron, su relación fue Igual troquera el otro día en el Lola Me puse la Gucci con gazebo de NIC Puse cadenas Estoy que goteo Sigo volando de ciudad en ciudad Tumbo en la clave Ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar Estoy que goteo Estoy donde ya os dije que iba a estar Usted es donde está, me lo veo para empezar él está diciendo que la forma que le gusta vestirse con un rolex con carteras de buena marca tu camisa gucci con todos los lujos cadenas levantadas todo también menciona que mucha gente está al pendiente de su nombre de su dinero de su ex está pendiente de todo todo lo que él haga y luego también mire que dijo una frase crece como el dólar aumenta como un dólar o sea como quien dice está diciendo que es hacer como buena música o algo que le gusta la gente para poder crecer y así ganar más dinero así que él crece como una clave de la gushiko no se ordena y puso cadena de que goteos sigo volando a su derecha tomó en la clase de barrio con cara de que nada va a salir más anda con cara de que nada va a salir mal que él es un rockstar y hasta que gotea con todos los lujos que tiene él está que gotea también mencionó algo de tomando el club este también yo he visto que nos han comentado que reaccionamos a tomando club aquí su referencia a la canción por eso también lo estoy nombrando ahorita hay muchas canciones que queremos queremos reaccionar pero creamos que creanos que estamos tratando de hacer lo más lo más posible que es que se nos hace muy difícil porque aparte de que yo estoy haciendo cosas en la casa porque soy ama de casa tengo mis niños él trabaja hoy tal no está el 100% con youtube haciendo vídeos y se nos hace muy difícil esperar hasta que se haga un sábado o domingo o entre semana hacerlo porque a veces no queremos hacer un vídeo porque se nota tanto que está bien cansado de él y por otro no queremos enseñarles a esa malas libras a queremos señales pues buenas libras de motivarlos a ustedes y esto y otro y cuando yo veo que él se siente como cansado o algo pues preferimos no grabar y dejarnos pasar el día y así hasta que ya pues tengamos chance de grabar es cuando grabamos pero así de que queremos grabar casi todos los días si lo queremos hacer pero a entonces salen cada cosas que a veces nos quedamos así como nos detienen esta frase me gustó la que dijo que él está donde él quiere estar y a lo mejor hubo mucha gente que lo humilló lo menospreció y él dice yo quiero ver dónde están ustedes que no los veo pero esta frase me gustó también escuché que estaba diciendo unas frases en inglés que decía que mala es pala y como no entender que tenga una vida como pues tan estresante y a veces sea mucho lo que está pasando está creciendo demasiado que todo va muy rápido para él lo que hacen a veces hasta no no nomás simplemente es sino que muchos artistas para poderse relajar de tantos tres y todo eso se toman lo que son peos y todo eso por eso ahí sale que se toma una peo para relajarse se drogan se menciona mucho a una tal lola este déjelo saber a lo mejor ella fue su ex lo trató muy mal se dejaron terminaron en malos términos tal vez cuando él va a los conciertos él enseña una cara y atrás del escenario el en realidad él está como sufriendo se podría decir y es lo que él quiere expresarles la mera verdad muchos artistas esconden muchas cosas pero por tal de que ustedes estén siempre contentos con lo que lo que hacen pues ellos tratan de siempre enseñar que están bien y me puse la gucci con un short de nada y puso cadena estoy que no te digo sigo volando en ciudad en ciudad tumbando el clave ya no para mí con cara de que nada va a salir más soy un obstáculo que goteo estoy donde se le dice que va a estar usted es donde está me lo veo yo que no lo creo transpiro ahora por los dedos yo que no lo veo el humo me dejó ciego yo que no lo creo el duco lo hizo de nuevo yo que ay goteo como pueden ver toda la gente está muy emocionada en el concierto que ella los quiere ver el lugar está repleto de gente y él atrás del escenario él está solo pensan pensativo se mira pensativo y él sale hace sus lo que tiene que hacer y como se complace a la gente bueno y vamos a traerlo de cartel por nuevo la hora siempre sé lo que hay que hacer duplico otra vez un poco más dólar mi nombre en pendiente mine mi plata mi ex salón para el lola no me gustaron su regla si fue igual toque de otro día en el lola le puse la gucci con eso de nada y puso cadena estoy que goteo sigo volando en ciudad en ciudad tumbando el clave ya no para enejo con cara de que nada va a salir más soy un rockstar estoy que goteo estoy donde yo le dije que iba a estar usted donde está no lo veo te que no lo creo transpiro oro por los dedos te que no lo veo el humo me dejo ciego te que no lo creo el duco lo hizo de nuevo te que estuvo buena y aparte de eso dio un buen mensaje pues de que para que ustedes vean que no todo es fácil no no todo es fácil en esta vida si llegas a tener éxito llegas a tener dinero y hasta tener fama si se mira bonito porque entonces ahora el artista tiene dinero tiene fama se da sus lujos pero atrás de todo eso también viene se puede decir como consecuencias a lo mejor no se la pasa con la familia a lo mejor no no tiene novia porque va a los conciertos y los conciertos conoce a muchachas o lo que sea y que hay puesto el tiempo queda mal no duerme es mucho 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 y aunque no lo crean pues que están jóvenes están creciendo y todo lo que es su juventud todas las cosas que tenían tiempo de hacer antes ahorita ya no tienen tiempo de hacer y pues eso es mucho por más dinero que tengas en el mundo va a ser lo mismo siempre vas a estar viviendo con lo que es estrés problemas y todo eso siempre siempre va a estar tengas o no tengas dinero a lo mejor van a decir no están reaccionando mucho a la letra estamos reaccionando más al gol pues para nosotros fue como un mensaje en el vídeo hay dos maneras déjenos saber en los comentarios si nos llegó a pasar algo recuerden que pues nosotros a veces no le entendemos en algunas palabras y por eso es que a veces preferimos no meternos en ciertas palabras que dicen porque pues no sabemos pero si ustedes saben de algo que nos brincamos o algo pues ya nos dejan saber algunas palabras que usan en argentina son muy diferentes con las que usan en méxico aparte de eso apropian muy rápido entonces a veces por más que queramos entenderles se nos hace un poco más difícil pero lo que podemos entender si este pues les explicamos damos nuestra opinión aparte de que rapean rápido tienen tiene otro otro se puede decir como otro tipo de lenguaje de calle que desconocemos todavía aún pero tenemos a suscriptores que nos ayudan todo el tiempo y por más que nos equivoquemos o lo que sea ahí siempre van a estar los dedos para apoyarnos y explicarnos bien como lo del muchacho este de jay dam que de los chetos nosotros pensamos que eran tesabritas resulta que son gente de dinero y la gente rocha significa que son gente que viene de barrio y pues son cositas que a lo mejor no es mucho pero hace mucha diferencia al momento de escuchar una canción y así aprendemos nuevas palabras nuevas formas de decir ciertas cosas antes de terminar con el vídeo vamos a mandar los saludos del día de hoy el primer saludo va para Saúl J saludos amigo saludos hermano este amigo nos ayudó a saber el nombre del muchacho que cantó con Nathanael en la canción del drip pensamos que era segunda voz pero resulta que no que no es su segunda voz nomás lo hizo backup ahí en esa canción solamente el siguiente saludo va para Diego Valerio saludos amigo saludos hermano no nos dijo de donde es este si quieren saludos díganos de donde nos miran que ciudad ya sea la ciudad o ya sea el país de donde nos miren y así mandarle saludos y a la misma vez que nosotros sabemos de donde nos están viendo si el siguiente saludo va para Jesús Ceniceros saludos amigo saludos amigo y este camarada nos esta viendo desde Torreón, Coahuila, México si y el siguiente saludo va para Julián R saludos hermano este amigo nos esta viendo desde Morelia, Michoacán saludos a todo Michoacán y el ultimo saludo va para Joan Arriola saludos amigo saludos hermano este amigo nos esta viendo desde Madera, California bueno pues recuerden de dejarnos saber cual canción quieren que reaccionemos después y también si quieren un saludito solamente tienen que dejarnos saber en la cajita de comentarios también con la ciudad de donde son o de donde viven pero si bueno pues es todo por hoy bye chau 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 chau